Bien, con este vídeo empezamos el tema 4, en este caso el ejercicio número 1, correspondiente al décimo del curso. Bien, el enunciado de este ejercicio lo tenéis aquí en pantalla, se trata de, tomando como modelo el código presentado en la ficha, en la ficha de este tema, la ficha 4, hay que realizar un programa que presente en el monitor serial, podéis consultar información sobre este elemento y la librería asociada en el documento base del curso. Bien, pues tenemos que presentar en este monitor serial, en segundos y con un decimal, el tiempo transcurrido desde que soltamos un pulsador conectado al pin 2, P1, hasta que pulsamos en otro pulsador conectado al pin 3, P2. Bien, como una imagen, como digo aquí, vale más que mil palabras, aquí tenéis un GIF animado en el que se puede ver el funcionamiento del programa. Pulsamos en el pulsador que tenéis en la parte superior, que es el pulsador P1 conectado al pin 2, y cuando soltamos el pulsador y pulsamos en el pulsador que hay abajo, el monitor serial nos debe presentar el siguiente mensaje, tiempo transcurrido, dos puntos, y en segundos con un decimal, el tiempo que ha transcurrido entre que soltamos P1 y pulsamos en P2. Bien, como hemos comentado aquí que tenemos que tomar como modelo el código presentado en la ficha 4, pues vamos a ver en esa ficha 4 de qué código nos está hablando. La ficha, la primera hoja de la ficha la tenéis aquí, aquí tenéis el código del programa que estábamos comentando, y se trata en este caso, ya está resuelto, se trata de medir el tiempo que ha estado un pulsador pulsado. Y para eso empleamos la instrucción, la sentencia, milis. ¿Qué hace realmente milis? Pues milis lo que hace es almacenar el tiempo de milisegundos transcurrido desde que hemos empezado el programa. Es decir, desde que hemos pulsado reset y empieza el desarrollo del programa, en esa función nos va a dar el número de milisegundos transcurridos. Es un valor absoluto, como comentamos aquí, y al utilizar un tipo long, se nos ha ido, vamos a irnos otra vez a la diapositiva y vamos a ver en pantalla completa. Pantalla completa, no, en presentación. Bien, estaba comentando que el valor que nos devuelve esta función, milis, es un valor absoluto. Y el valor absoluto este se almacena en un tipo long. Por lo tanto, tenemos como máximo valor almacenable este que tenéis aquí en la pantalla. Mira, esto es increíble. Vale. Eso traducido a días nos da 49 días, 17 horas. Es decir, para el ejercicio que estamos proponiendo, que es el tiempo que ha permanecido pulsado un pulsador, pues como es evidente, nos va a dar de sobra. Bien, ¿qué hace el programa realmente? El programa lo que hace es esperar que se produzca una pulsación. Es decir, mientras esté a nivel alto, que veis aquí, el pulsador va a estar haciendo este bucle, el while digital write p1 igual a height, será verdadera la condición y por lo tanto estará realizando continuamente esta instrucción. En el momento que pulsemos, tomamos la referencia del tiempo que ha transcurrido desde el inicio del programa hasta ese instante. Eso lo almacenamos en una variable long, un signal long en este caso, T0. Después vamos a estar en este bucle continuamente esperando hasta que dejemos de pulsar en p1 y por lo tanto aquí calculamos la diferencia que hay entre ese instante de tiempo que hemos dejado de pulsar p1 y el tiempo T0 que hemos almacenado anteriormente. Como veis gráficamente, la diferencia entre este valor, el milis, en el instante de dejar de pulsar p1 y el que teníamos almacenado al pulsar p1 nos va a dar exactamente el tiempo que ha permanecido pulsado el pulsador p1. Bien, una vez visto esto, vamos a ver realmente cómo hemos solucionado nosotros el problema en nuestro ejercicio. Para eso, como siempre, vamos a empezar por el diagrama de flujo. Lo tenéis aquí. Hemos utilizado la librería serial porque después hay que presentarlo utilizando las funciones de esta librería. Esta librería realmente no hay que introducir ninguna sentencia Include porque inicialmente ya la incluye por defecto cualquier programa de Arduino. Hemos ajustado los valores iniciales. Dos del tipo entero para indicar el pin al que se conecta cada uno de los pulsadores. El pin 2 es el elegido para el pulsador 1 y el pin 3 para el pulsador 2. Después hemos definido del tipo long aunque realmente deberíamos haberlo definido como un sinnet porque no van a tomar valores negativos y ampliamos el rango al doble pero bueno, con long nos va a ser suficiente y tenemos dos variables que hemos llamado t0 y t1 igual que hicimos en el modelo. Después, en la función setup que es de configuración pues lo que hacemos es configurar p1, p2 o sea, los pines conectados a los pulsadores como entradas y después inicializamos con la función begin de la librería serial iniciamos las comunicaciones a sus valores por defecto 9600 baudios, etc. Bien, entramos en el programa principal de nuestro ejercicio el loop en el que la primera instrucción es un bloque while en el que lo que vamos a hacer es preguntarnos si se ha pulsado p1 en el caso de que no se haya pulsado estaremos esperando esa pulsación en el momento que se pulse p1 iremos por aquí y lo que hacemos es preguntarnos si hemos soltado p1 en el caso de que el pulsador p1 siga pulsado lo que haremos es este bucle y solamente saldremos de aquí cuando hayamos pulsado p1 y hayamos soltado en el momento de soltar p1 lo que hacemos es almacenar en la variable t0 el número de milisegundos que han transcurrido desde que hemos iniciado el programa hasta llegar a este punto y lo almacenamos en una variable de tipo long después lo que vamos a hacer es preguntarnos si se ha pulsado el pulsador p2 en el caso de que no se haya pulsado esperamos esa pulsación y saldremos por aquí en el caso de que hayamos pulsado p2 al pulsar p2 lo que vamos a hacer es el cálculo del tiempo que ha transcurrido desde este instante hasta el instante de la suelta del pulsador p1 es decir entre estos dos instantes de tiempo realizamos la resta y t1 va a almacenar esa resta que consistirá en el tiempo transcurrido entre que hemos soltado el pulsador p1 y hemos pulsado p2 bien después solamente nos queda por finalizar el presentar t1 en el monitor serie con el formato adecuado si tendremos que realizar una pequeña conversión del valor de t1 que estará en milisegundos lo tendremos que convertir a segundos con un decimal y presentarlo de forma adecuada en el monitor serie bien para ver esto vamos a irnos a las instrucciones para ver exactamente como hemos hecho esa conversión bien no hace falta repasar el resto de instrucciones porque ya son del todo conocidas por vosotros vamos a centrarnos en esta parte del programa en la que realizamos la resta fijaros que la resta la hemos realizado utilizando un cambio de tipo de variable lo que hacemos es una resta entre milis y el tiempo t0 que hemos almacenado aquí esto nos dará un valor grande pero entero el número de milisegundos y lo convertimos a float ¿qué hacemos con esto? pues lo que hacemos con esto es que después a la hora de dividir por mil ese valor que hemos utilizado no realice la conversión o la división entera sino que realice una división con decimales y después en la presentación utilizamos la función print de la librería serial e indicamos explícitamente que nos dé o nos presente el resultado con un decimal estas tres instrucciones en conjunto lo que harán será presentar el tiempo transcurrido fijaros que aquí utilizamos la función print porque queremos que siga presentando el valor a continuación después utilizamos otra función print para visualizar el número de segundos con un decimal y finalmente utilizamos la función println en el que presentará segundos y realizará un retorno de línea y avance de forma que en la siguiente pasada del bucle loop se presente el resultado en la línea siguiente bien para finalizar este vídeo vamos a hacer como siempre la simulación para que veáis cómo funciona bien voy a cerrar aquí esto inicialmente la configuración si nos vamos a ello de bices podéis ver que he colocado dos pulsadores P1 y P2 y también he marcado la opción USB serial de forma que se nos presenta aquí un dispositivo que es el monitor serial si pinchamos dos veces rápidamente en este dispositivo pues nos saldrá una ventana mayor en la que podemos observar lo que vamos presentando en este monitor serial bien hacemos como siempre un reset ejecutamos pulsamos en P1 no pasa nada en el programa tenemos que soltar ahora ha empezado a almacenar como veis el tiempo tercero lo ha almacenado son unos 7 segundos 7,8 ahora está esperando o está contabilizando el tiempo hasta que pulsemos P2 y en el momento que pulsemos P2 ha calculado el T1 que le ha salido exactamente 15.688 milisegundos pero como hemos hecho la división por mil nos sale 15,68 redondeando a un decimal solo pues aparecerán el 15,7 que tenéis en la pantalla vamos a repetirlo para que veáis vamos a hacer ahora una pulsación de P1 vamos a soltar P1 y vamos a pulsar rápidamente P2 soltamos y pulsamos rápidamente fijaros que el tiempo se ha reducido considerablemente porque hemos pulsado P2 casi inmediatamente después de soltar P1 el tiempo de T1 ha sido 426 milisegundos que dividido por mil nos va a salir 0,4 con un solo decimal y con esto hemos finalizado la explicación de la solución del ejercicio 1 del tema 4 os espero en el siguiente hasta luego P2 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 Gracias por ver el video.